Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo otra vez Arcano710 en Pokémon Showdown, el report del equipo de 2015. Bien, ya sabéis que hace un par de días, o ayer mismo, no sé cuándo lo habré hecho, os habré subido un poco la opinión de VCCG 2016 y como me habíais pedido un poco el report, el análisis de mi equipo, pues aquí lo vais a tener, ¿vale? Para, si queréis ver, cómo coño utilizaba este equipo. Básicamente, vamos a hacer un análisis así, bastante simple, bastante tal, no me voy a meter en tecnicismos para que a la gente, no sé, no la aturruye o se complique o no lo entienda. Vamos a ver, simplemente, Salamence como Mega, aquí tenéis el reparto de estadísticas, básicamente, los que me sobraban en PS y el resto, los 252, en ataque y velocidad. Naturaleza miedosa, creo que es miedosa, Jolly, ¿no? Sí, para que... para que... para que me baje el ataque especial y me suba la velocidad, básicamente, para que sea más rápido. Porque de ataque, ya... pfff... está rotísimo Mega Salamence. Estaba rotísimo Mega Salamence y, la verdad, pfff... yo lo utilizaba así perfectamente. Evidentemente, Jolly hace Intimidación, vale que tiene Moxie, pero... prefiero Intimidación, jode muchísimo más la Salamence para Mega Evolucionar. Y como movimientos, doble filo, ¿vale? Que con... cuando Mega Evoluciona es de tipo volador y además tiene Stab y está rotísimo. Danza Dragón para bostearme velocidad y ataque, Terremoto para golpear a ambos. Normalmente, si hay voladores, sigo utilizando Double Edge, básicamente, mejor. Y Protect, porque necesitamos Protect para VCG. Básicamente, esto es un atacante de ir a... a... saco paco a destrozar. Vamos a ver el siguiente. Aquí veis... Zundurus. Zundurus, como veis, pues básicamente, Zundurus va a ser de 2015, ¿no? El que aguantaba Mega Kangaskhan y aguantaba bastante bien. Básicamente, todo en vida, 120 en defensa, o sea, 252 vida, 120 en defensa, ataque especial para que meta un poquillo, en defensa especial y velocidad. Y calmada para que le suba la... la especial defensa. Bien, esto aguantaba todo lo que le quisieses echar encima. Era muy tocapelotas, no moría nunca, porque yo lo he utilizado y no muere, salvo cuando es Zundurus contra Zundurus, el que ataca primero ahí o el que tiene el set más raro. Si no lleva esto, suele caer más rápido que este. Básicamente, aquí como tenéis, Hide and Power Eyes para otros Zundurus, Landorus y demás, o dragones. Thunderbolt por Stab y porque no falla. Taunt por el Pancaster, que es bromista, ¿vale? Para que ataca primero o tiene un más uno de prioridad, si es de estos de Taunt, Thunder Wave, ¿vale? Citrus Berry para recuperarme, ¿vale? Para cuando me llego a la mitad de la vida recuperarme, que es tochísimo. Y nada, Taunt y Thunder Wave, básicamente esto para que no me hagan cosas de estado o Trick Room, o yo qué sé, esto que te pueden a ti tocar la moral, y Thunder Wave para paralizar. Continuamos, aquí lo habéis visto, bueno, tal, pues acaso. Landorus T, bueno, pues Landorus T, muy fácil. 2-5-2, 2-5-2 ataque, 2-5-2 velocidad, 4 que sobraban aquí en vida. Adamant, o sea, firme, todo para el ataque. Choice Scarf, te multiplica la velocidad, solo puedes utilizar un movimiento. Me da, suda, está rotísimo. Intimidación, que le vuelve, le hace un más roto a este Pokémon. Evidentemente Earthquake, que es, bueno, Terremoto. Avalancha, U-Turn, para escapar, si nos hemos quedado a otra pavos, contra dos Pokémon que no nos pueden gustar mucho. Y Super Power, porque me viene mejor, o sea, o le he utilizado mucho, no lo he utilizado casi nada, pero me ha venido mucho mejor en algunos momentos que un knockoff. ¿Vale? Super Power, de todas formas, es un movimiento que tiene que ser más definitivo, de saber qué vas a dar y vas a matar, que empezar a dar Super Power, porque te vas a bajar ataque y defensa, ¿no? Sí, en uno. Y la verdad, el resto, con esto, Rock Slide, más Choice Scarf, más todo en ataque, si empiezas a meter Recoil, que se retrocede, no hay quien te pare ya. Y además, con la intimidación, si el tío es físico, le va a costar un huevo remontarte. Si combinas ya Zundorus y Landorus T, pues, ya sabes, está asquerosísimo, pero bueno, es la polla. Bueno, aquí tenemos a Gislash totalmente aquí, cero defensa, o sea, super lento, todo en vida y en ataque especial. Básicamente, ¿por qué ataque especial? Porque si nos hacen un Fuego Fatuo, estamos super rotos de potencia, y no nos lo merman. Evidentemente, ataques, es, bueno, lleva la... la Polis... No, espera, aquí, la Polis Winknex, la Winknex Polis, que es para que si nos hacen un ataque super fuerte, pues, nos bostea a dos y dos en ataque especial. La habilidad es la única que tiene, y escudo real, bola a sombra, Flocos Resplandor, y en vez de optar yo por la parte de esta de... Superguardia, bueno, se llama Superguardia, no, Bastaguardia, le he puesto Shadow Sneak, porque más de una vez que se te quedan a un PS, piensan que el único ataque de prioridad que tienes es Bastaguardia, le haces un Shadow Sneak, y el tío se fue a la puta. Básicamente, le destrozaste. Nada, muy normal, Lucho, aquí todo en vida, ya os lo he dicho, ¿no? Aquí, para reforzar el ataque especial, bajo la velocidad, no quiero velocidad para nada, y nada más. Esto es una Islas bastante base, básicamente como... como Landorus T y Salamence. Aquí, también una Mongus muy base, nada en velocidad, todo en defensa, todo en vida, ¿vale? Bastante bueno, este de aquí, y naturaleza relajada, ¿vale? Para que me baje velocidad, me dé defensa. Habría regenerador, para que si le cambio, recupere un 1,3, un tercio de la vida. Rocky Helmet, para cosas como un Mega Kangaskhan, hacer lo siguiente, Rage Powder, y que se pegue contra ti, y se mate solo. Espora, para dormir. El giga drenado, para robar vida, si hay un tipo agua, básicamente, yo que sé, he llegado a matar un Landorus T con agiga drenados, así que, mira chico, agiga drenado, porque tiene que atacar, y porque si te hacen taunt, algo tendrás que hacer. Y Protect, para protegerte, evidentemente. Nada más, o sea, el Rage Powder, contra Pokémon que se estampan, rotísimo, salvo que sea atacante especial, que entonces a Mongus, pues se puede ir a tomar por culo. Pero nada, aquí tenéis a Mongus, lo que necesitáis, y lo que le he puesto, Rocky Helmet, ya os lo he dicho, para que a contacto, cuando hacen contacto, pues, ala, a mamarla mío. Y luego ya, como último, último Pokémon, cogía Entei, básicamente necesitaba fuego, Entei, me lo daba, así, ya lo veis, 20 en velocidad, para Uchpedear, de esto que superasen velocidad, a unos cuantos Pokémon, yo creo que era Bisharp, uno de ellos, Bisharp y Brellum, creo que eran unos cuantos, de los que superaba, vale, por eso esto es 20, luego Adamant, para ataque, y todo vida, básicamente con, presión, porque absorber fuego, no se puede, Leftovers, para recuperar vida, Protect, y lo hago ahora ya, ataques, Protect, porque es necesario, en, 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 para, por si no llevo a Gislas, ya que cuando meto a Entei, a Gislas suele ser el Pokémon que menos utilizo, es el que menos, menos he utilizado, de eso si que me he dado cuenta, siempre he estado, con una combinación, entre Salamens, Salamens, o sea, si, un Zundorus, Among Us, y demás, creo que del equipo, los que menos he utilizado han sido a Among Us, y a Gislas, y los que sobre todo he utilizado han sido a Salamens, Zundorus, Zundorus, Landorus T, y Entei, la verdad es que Entei, pensaba que le hubiera, que no le iba a utilizar, iba a hacer una mierda con él, y está, está bastante, estaba bastante roto, para mí, o sea, a mí me daba muy buenos resultados, y la verdad, muy contento de haberle metido, y, eso, Iron Head, porque como, si no metía a, a Gislas, pues si salía un hada, tenía que reventarle con algo, pues, la verdad, eh, he visto Gardevoirs, que, se esperaban que, lo típico que, no iba a tener Iron Head, y, boom, le saltas un Iron Head, y les haces, OTK, ahí, One Turn Kill, en su puta cara, eh, al puto bicho, o One Hit Kyo, como queréis llamarlo, ahí, boom, le estampas un cabeza hierro, y el Mega Gardevoir, pues se va, a la puta, Stone Age, para voladores, vale, eh, por si, Landorus T, está atrapado en otro movimiento, o no le tengo, un Stone Age, que revienta a los Zundorus, Landorus, y demás Pokémon voladores, o tipo fuego, y Sacred Fire, porque está rotísimo, a mi pesar, vale, la mayoría de este equipo, os he dicho que está rotísimo, pero porque, yo he jugado y he ganado muchas, eh, Sacred Fire, para, que, 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 que me vas a pegar por la parte física, espera, 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 que te hago un Sacred Fire, te zumbo casi la mitad de la vida, igual, y encima te quemo, o sea, está muy, muy roto, es un 50%, vale, pero ya sabéis como es Pokémon, y de este 50%, pues igual, igual, el cara cruz, nunca te sale cruz, o cara, ya sabéis como es Pokémon, y sus, y sus amables, modos de juego, vale, evidentemente, la combinación Protect y Restos, eh, muy buena, vale, porque, yo que sé, más de una vez hacer Protect, y que se centren, yo que sé, si saco un Entei Among Us, Polvo Ira con Among Us, eh, ataco con Entei, además se recupera, siguiente turno, doble Protect, eh, se sigue recuperando, siguiente turno, yo que sé, eh, otra vez Polvo Ira con Tal, la verdad está muy bien, eh, hay que tener cuidado con este equipo, básicamente por dos cosas, Zundorus y Aegislash, no combinan bien, vale, eh, es una combinación bastante peligrosa de hacer, porque, si hacemos Thunder Wave, el Pokémon que vaya normalmente, no sé por qué, pero el Pokémon que, que eso, que vaya, atacar por, que lo estaba pensando, el Pokémon que vaya a atacar después, que esté paralizado, rara, no sé por qué, pero suelen ser más lentos, que a Islas, y entonces, a Islas se queda súper desprotegido, porque ataca al penúltimo lugar, y le pueden destrozar, y, combinaciones muy fuertes, pues tenemos la doble intimidación, de estos dos, de Salamence y Landorus T, combinada con un Among Us, y después un Entei, y también tenemos a Entei con el Zundorus, que también me ha dado buenos resultados, Among Us Zundorus, que también está muy roto, Zundorus Salamence, Zundorus Landorus, hay Islas Among Us, hay Islas Salamence, y hay Islas Landorus, y hay Islas Landorus, y hay Islas Serian, o sea, Landorus T, pero Landorus y Zundorus, nunca, ay, pelo, no sé de qué coño será, otra vez el chiste, madre mía, qué nivel de humor, y eso, y Among Us, te combina con todos, excepto a Islas y Zundorus, que creo que son los únicos, que no se deberían de combinar, en este equipo, el resto son perfectamente combinables, básicamente es lo único que he tenido que tener en cuenta, luego, también, a debilidades, si hacéis un equipo parecido, semejante, o igual que esto que os he enseñado, tened en cuenta que la roca, os va a destrozar, o sea, es algo súper evidente, la tierra no tanto, porque tenéis tres voladores, y con Entei, Protec y demás, y Among Us, que también se la suda un poco, a Islas no, pero suelo aguantar, y con la Weaknex Polis, pues revienta, pero, digamos eso, que la roca, os va a reventar bastante el equipo, porque, estos tres son débiles a roca, y Entei también, el hielo también os hace picadillo, porque Among Us, y estos tres, y estos son muy débiles al hielo, vale, que a Islas y Entei no, pero, no se puede perecir todo, y nada más chavales, dicho todo esto, espero que os haya gustado, y esto es todo lo que tenía que decir mi equipo de 2015, así que nada más, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo, y adiós.